Con un litro de semilla Era de maíz y de trigo Era semilla de hierba Y él era experto en cultivo Conoció a un americano Que tenía un rancho en la sierra Le planteó la situación De una y de mil maneras Hasta que le dijo el gringo Ser todas tuyas mis tierras Empezaron a centrar Y a los peces cosecharon Les fue bien para empezar Varios kilos levantaron Los vendieron a buen precio Y sembrando continuaron Era muy grande la suerte La que nos acompañaba Entre más pasaba el tiempo Más cosecha levantaba Primero vendían por kilos Y después por toneladas Ya eran reyes de la hierba Y gracias a su valor Y gracias a su valor Lograron apalabrar Al Cherif de la región Y un día buscando a otros narcos La DEA los descubrió Los llevaron detenidos Para que el juez decidiera Y en la corte les preguntan ¿Por qué ensucian nuestra sierra? Y el mexicano contesta Quisimos calar la tierra Quisimos calar la tierra Quisimos calar la tierra O haar de la cosa Y en la corte les covet movemos Y en la corte les humbledores Y la corte les rocks